Somos gotas en el mar Tenemos mucho más aire de mar para compartir juntos Ahora nos toca el momento salvaje Los disfrutamos aquí en Airema Y juntos somos algo más Se detiene el tiempo En un segundo eterno Y nada es igual Nada es igual Y todo está ahí Y todo está ahí Y ya no hay guerra entre los dos Y cuando estamos cerca Subir y volar Despega y estar En el aire Te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire En el aire Te busco y te espero en el aire Te miro y me siento más aire Más aire Los invitamos ahora a viajar juntos Por algunas de las mejores olas del mundo Y nos vamos a la ola de los Juegos Olímpicos Y nos vamos a la ola de los Juegos Olímpicos Vamos a la ola de los Juegos Olímpicos Vamos a la ola de los Juegos Olímpicos Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!